Aquí tenemos, señores y señores, a nuestra Miss Ecuador, Lady Mina. A fuerte el aplauso para ella. Y le vamos a regalar un coctelito del señor Martini. Solo el coctelito. Solo el coctelito nomás. Solo el coctelito. Él es mío. No, vecina, tranquila. Él es mío, no se me lo esté llevando. A mí solo me gustaría que él me dé probar el coctelito. ¿Será que puedo o no? ¿Puedo o no, vecina? Y se te hizo Martini, una Miss Ecuador. A ver, Martini. ¿De qué es ese coctelito? Primero quiero saber. ¿De qué es? Esto tiene mora y coco. Mora y coco. ¿Y no tiene algún efecto secundario ese? No, no, no. No tiene borojónima ni nada. No, no, no. Eso no, no. Estamos bien, Lady. Eso. Ahí está. Eso. Es enamoramiento, poñaña. Eso. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. El tercer sorbete para... Le toca. Sentí el coco clarito. Está muy bueno, ¿eh? Te pasaste. Ya lo vamos a llevar para ella. ¿Tú me la puedes prestar un día para que me prepares un coctelito? Yo te lo presto toda la semana si quiera. Qué hostiga, oiga, te lo juro. Solamente andes fastidiando que quiere que le dé beso, que lo abraste. No, no. Además, él le pertenece a una chica acá. Se llama La Chuma. ¿Ah, sí? Sí, La Chumita. Bueno, fuerte aplauso para Lady Mina. ¿Quién te tomaste la playa? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? No, gracias. Gracias por apoyarnos en nuestro noticiero desinformado, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Definitivamente es un placer estar aquí. Gracias, esto ya no es Notish Mar, esto ahora te tomaste la playa. Lady Mina en Guayaquil nació en 1987. 86. 86. 86, exacto. O sea, te estamos quitando un año. Pero no, no hay problema. ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Por qué después de los 25 la mujer ya no cumple año? Ya no cumple año. ¿Cómo así tú decidiste, quiero ser mi ejecuador y me voy a lanzar para ser mi ejecuador? Y lo voy a ganar porque yo soy así, soy decidido. ¿Has sido decidida toda tu vida? He aprendido ahora. Antes era como que un poco así, como que, ay, tomo esta decisión, no la tomo, era bastante indecisa. Pero ahora yo soy la mujer que tomo las decisiones rápidamente. Cristóbal Colón y la 13. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digas? Un barrio, un sector excelente. Ahí he vivido prácticamente 27 años. Mis padres también, bueno, llegaron a vivir ahí a ese sector. Así que, bueno, toda la gente ahí maravillosa. Asad Bucarán. ¡Colegio hermoso! ¡Colegio! Mira, si a mí me preguntaron cuál de las etapas, escuela, colegio o la universidad, el colegio. El colegio. No, para todo el mundo. ¿Qué etapa maravillosa? ¿Te enamoraste algún día de un profesor? Uno que decías tú con tus amigos, está guapo, está chulo. Y no le cantabas ahí, no le cantabas. Mi joven profesor de amor. A mí no me sabe jamás. No, nunca. ¿Sabes que sí? Sí, en algún momento me llegó a... ¿Cuál? No, no te voy a decir. Es de ciencia, en los estudios sociales. No quiero meter en problemas a nadie. Matemática, ¿verdad? Pero sí hubo uno ahí que era, pero que un grupito que nos derretíamos. Pero qué bueno que está ese profesor. Lo bueno que era el profesor ya no lo sabe. Tu primer trabajo fue en la bahía, ¿cierto? Oh, my God. ¿Sí? ¿Cómo sabes eso? Tu primer trabajo fue en la bahía. ¿Qué hacías en la bahía? Sí, yo ingresé a trabajar en un almacén de ropa. Además de vender cosas cuentes, ¿qué más hacías? No, vecina, todo era, imagínate, de marcas, así todo. Tú sabes, es legal, ¿no? No, bueno, yo ingresé a trabajar en un almacén de la bahía, un almacén de ropa, y la verdad que ganaba mucha propina. Te daba mucha propina. Mucha propina. Siempre en ventas me ha ido muy bien. ¿Cuál paso esa morena? Sí o no. No, morena. No, era por la atención, por el cariño que le daba al público. Que está buena esa morena, que está buena esa morena, que está buena. Ay, qué chula, te queda el vestidito. Ay, qué chula, te queda... Oye, tiene un cuerpazo fenomenal, Lady. O sea, usted ya también en su raza es así, creo, ¿no? Porque yo digo, mira, por ejemplo, nosotros los blancos, nosotros nos arrugamos rapidito. Mírame la cara. Ya estoy hecha pasa. Pero es que también la edad, pues, vecina. No, yo soy joven. ¿Qué pasó? Porque me ofendes así, Lady. Pero tú puedes tener 60 años y ustedes mantienen siempre así su mismo rostro, su misma piel. Yo pienso que también, por ejemplo, los hombres. Los hombres no necesitan ir al gimnasio. Desde que nacen, ya mamán el biberón y ya tienen cuadritos aquí. No, de verdad que sí. Ya es la genética, la raza afro realmente. Es así como que la misma piel, la misma contextura ya de nosotros. Me encanta el secuador, si sabe. ¿Sí? Sí, con esto voy a tener un hijo. Me va a salir dálmata. Es una mezcla entre los dos. Seguimos con nuestra amiga Lady Mina. Fuerte el aplauso, Miss Ecuador. La tercera afrodescendiente en ser Miss Ecuador. ¿Qué se siente haber tenido este título y decir represento mi raza, represento mi etnia, represento mi Ecuador? ¿Qué sentiste cuando te dijeron Miss Ecuador, Lady Mina? Sabes que en ese momento fueron sentimientos encontrados. Definitivamente algo maravilloso, único que uno siente en ese momento. Y piensas enseguida en tu familia, en esos seres queridos, en toda esa gente que te apoyó durante todo ese tiempo. Y que sientes en ese momento que no lo defraudaste. Y que se te entrega un peso, digo yo, porque tienes que saber representar a tu país, no solo dentro, sino afuera también del país. Entonces, es algo maravilloso, sin duda alguna. ¿Ingresaste en el noticiero de Canal 1, reemplazando a Mayra, no? ¿Sí, no? Mira, había un espacio. ¿Ya? O sea, un espacio que estaba totalmente... Dicen que le cortaste el... le cerruchaste el piso, decían por ahí. No, para nada, porque... Es más o menos como la caramelo, así como la Silvia Ponce. Oiga, no diga eso. Oiga, ya lo dijeron en el periódico, pues me ando por ahí. Pero eso no lo he dicho yo, eso lo ha dicho una reportera de farándula. Pero es que la gente siempre reporta cosas así, estúpidas. Le gusta que la gente... Pero no, nada que ver, yo no le estoy cerruchando el piso a nadie. Solo la reemplacé los días que ella no estuvo y nada más. Con mucho cariño, ella sigue en su espacio y lo hace excelente. Yo, mira, no fue algo que yo lo estaba buscando. O que yo andaba paseándome por el canal como para que me dieran ese puesto. O que yo pedí ese puesto. Yo de repente recibí una llamada del propio directivo, ¿verdad? Del noticiero. Y me hizo la propuesta, ¿no? Me hizo la propuesta porque había un espacio. Un espacio que nadie lo estaba llenando. Entonces, me hizo la propuesta y claro, yo no iba a decir que no. Tomé esa propuesta y que gracias a Dios fue una experiencia maravillosa que viví en Canal 1, en ese noticiero. Y que definitivamente, pues... Y de una u otra forma, por tu carrera, fue como decir... ¿Cómo es que se llamaban? Cuando te mandan a hacer a una empresa en el colegio, te mandan a hacer a una empresa las prácticas, ¿no? Fue como una... También por toda tu carrera, tu estudio, también eso fue como la práctica, estar ya en la pantalla haciendo lo que tú haces. Claro, ha sido como una plataforma para mí, haber ingresado al noticiero 1 definitivamente. Yo por primera vez estuve en un noticiero, duré un año y que, bueno, estuve como anchor, como reportera. Fue algo grandioso. Ok, gracias a Dios, Miss Ecuador no se puede reemplazar y ya lo ganaste, no te lo pueden serruchar. Calamelo, dime. Querida Lady, ¿tú crees que el Miss Ecuador fue una catapulta para que puedas haber llegado a ser una anchor de noticias? Porque muchas Miss Ecuador lograron cumplir sus sueños. Doménica Zaporiti, ahora también animadora de un programa concurso. Constanza Báez, incluso con su nuevo proyecto de su aplicación, Los Secretos de Constanza. Entonces, siempre es una catapulta para llegar a ser algo más que Miss Ecuador. ¿Tú crees que el Miss Ecuador fue el que te dio la oportunidad para llegar a ser una presentadora de noticias? Verás, sin duda alguna, el Miss Ecuador te abre muchas puertas. Sin duda alguna, yo creo que es una etapa al cual hay que aprovecharla al máximo. Pero más allá de ser Miss Ecuador, uno está consciente de que debe haber una preparación. Debe haber una preparación. Porque claro, puedes ser Miss Ecuador, te puedes haber ganado la corona en ese año, ¿verdad? Y puedes lucirla durante ese año. Claro, pero si no te cultivas. Pero hay algo mucho más allá. Hay algo que la gente busca mucho más allá de ti. Si eres una mujer preparada, ¿verdad? No solamente es tener una corona ni en cuanto esté valorada, sino que también seguir una profesión y prepararte día a día. Y no solamente yo creo que las personas nos preparamos el tiempo que estamos en la universidad, sino también pues a diario. A lo largo de la vida. Una pregunta guapa e inteligente, ¿ah? Pero ese que estoy aplaudiendo yo. Sí. No se apura. Guapa. ¡Bravo! Y eso para que aprendan a bonitas por ahí que andan diciendo cosas que no deben de decir. Prepárate para que no seas mantenida por tu esposo, para que no tengas que andarlo levantando borracho los días domingos que recién se levanta con un olor a tufo. La mujer tiene que prepararse, trabajar ella misma para que el día que busque un hombre lo busque por amor, no por necesidad. Es correcto, es correcto. ¡Qué bien, Mezquina! Yo poco por ti, Mezquina. Ya, espero que te vayas a ir a la cuestión. Déjame hacerle la última pregunta. Mi querida Lady, sé que estuviste también antes de ser presentadora de Noticias en Canal 1 como modelo de un programa. Cuéntanos un poquito de esta experiencia. Yo andaba ya con el bichito este de entrar a la televisión y anduve de casting en casting en programas, ¿verdad? Porque yo quería ser modelo de un programa de televisión. Y antes de entrar a Canal 1, primero estuve en un reality para entrar como modelo a un programa de televisión. Luego ingresé a Canal 1, hice otro reality para ser modelo de un programa que estaba en ese tiempo y no me escogieron, me dijeron no. Bueno, yo dije, pero aquí no se termina. Yo continúo. Ahí está, yo soy luchadora, guerrera. Y luego ingresé a hacer otro casting, otro reality para, en ese tiempo, para ser modelo de Guayaquil Caliente. ¿Ya? Y en ese tiempo se dio la oportunidad. Se dio la oportunidad, ingresé a Guayaquil Caliente, pero fue súper bueno, ¿sabes? Porque aparte de cumplir como modelo, también hacíamos actuación. Entonces, era una mezcla de todo y a mí me encantaba mucho esta parte de la actuación. Y la vecina. Con Gustavo Navarro y toda la cuestión, era maravilloso. Y la vecina. Yo soy más vieja de Guayaquil Caliente, también yo trabajé ahí. Sí, ya me di cuenta. Sí, yo ahí, Guayaquil. ¿Ah? ¿Qué? Anda perdida usted. No, es que, es que... El cine está se enamorando. No, no, es que yo tengo que poner la sonrisa de Reina. A ver, escoja otro antes de que siga hablando cosas que no son. Este. A ver. Despacio. Porque el globo es afrodescendiente también. ¿Dónde se fue? Por favor. Ahora sí. Va. Sí, sí, ¿no? Hay que darle espacio. No se sabe. Ahora está más... No se sabe. Es que si le da el duro. Después dice que es maltrato. Lea la pregunta. Lea la pregunta. A ver, a ver. ¿Te has salado de las greñas con alguna mujer? ¿Te has dado duro, puñete? Lo sigo. No se sabe. Alas. Gracias por ver el video.